En el altiplano, los ajangüiri, las papas amargas particularmente requieren el proceso de producción de tunta o moraya, porque son demasiado amargas, de otra forma no se podrían consumir. Tenemos las chauchas donde están los guayos, las piñas, y este curtilobo es otro grupo de papas amargas que requiere tanto como la yusepsuki como esta curtilobo, procesarlas, congelándolas, después apisonándolas para quitarle la piel y luego remojarlas en costales o que sean lavados los glicoalcaloides que contiene y la amargor que contiene, y después secarlas y se tiene este producto, equivalente a liofilización, ahora en nuestra modelo. Cosa ancestral que permite una seguridad alimentaria por varios años, y estos van siendo renovados año tras año y van siendo consumidos en lo más antiguo y de esa forma van asegurando la alimentación en las casas de las familias de los años. ¡Gracias! ¡Gracias!